¿Qué es eso? No sé quién es, ¿no? ¿Quién es usted? Ahí está tu chaleco, todo de fiscales. ¿Quién es usted? Ahí están los fiscales. ¿No puedo grabar yo tengo? Sí, nada. ¿Puedes? Intervín. Intervín. ¿Qué tiene, señor? ¿Qué tiene, señor? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Quién es usted? ¿Ya? ¿Quién es usted? Intervín. ¿Qué tiene, señor? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Sí, sí, ya está. Acá están los secuestradores. ¿Secuestradores? Extorsionadores. No, los fiscales, ¿no? Los fiscales de la señora. Sí, los fiscales, ¿no? Estas dos son las fiscales. Llámale al doctor Guillermo. Estas dos fiscales hay una secretaria que más habla, la que más pide la plata. Señorita, deja por favor. Ya, 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 ya. Ya, quítalo los haches. Quítalo, quítalo. Oye, ponle más roca, ¿ya? Ponle más roca. Paso el porno. Acá, corre. Ya, ponle más roca. Tranquila. Para qué? Ponle, para ahí. Tranquila. Ey, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Fuera, fuera. Fuera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por favor, parece. Por madre. Apóyale. Cholo, graba acá. Ya puedo ir a favor. No, 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 no. No, 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 no. No se va ahí. Como va a dejarme visto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.